Música Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, localizaron y aseguraron en su honor a un vehículo con blindaje artesanal de los llamados coloquialmente monstruos blindados. La localización del vehículo que se encontraba abandonado, se dio por parte de los soldados que hacían labores de patrullaje en la localidad de Sasabe perteneciente a Sarik, Sonora, el vehículo se encontraba escondido entre el monte. Según información el monstruo pertenecía al grupo delictivo conocido como los Fantasmas quienes son un brazo armado de los cazadores de altar. La unidad era presumida por los sicarios en distintos videos compartidos en redes sociales, en donde incluso se ven las marcas características del grupo delincuencial, una calavera. Música